Me voy a otro angulo Me voy a otro angulo Igual me va a faltar Viene un huevon En 30 30, 40 No hay que Ya lo maté Igual me va a faltar No hay que No hay que Si Oh que te diga esto vale el signo Empadre, 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 está ahí, se escucha un rujito Cura en la entrada ahora, cura en la entrada, cura ¿Qué pasó? Un visible está aún fuerte Puerta Sí, esto es la que me compartas Ok, la tomo, la tomo Un chapa metal ¿Qué pasó con el helicóptero? ¿Te acoqué? No me acoqué No me acoqué ¿Cómo está? No me acoqué Venga, rápido, ya murió, ya murió, ya murió, murió Ahí está llegando Naked, está llegando Naked Hay un Naked con algo, con algo Está con algo Esperen, esperen, al toque, métete, métete, métete Hay uno con escopeta, un huevo con escopeta por acá afuera Estoy entrando, estoy entrando Estoy entrando, estoy entrando, estoy entrando Hay gente, hay un Naked vinieron, hay un Naked vinieron, pichupi Sube, 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 curir Naked subiendo, Naked subiendo Ahí va a trabajar Baja, baja, baja Para abajo Ay, siento que viene gente, siento que subas Hay para poner cama No, no, no Está desbloqueado todavía Vamos a perder Vamos a perder No te despedes a la izquierda, ni tú, el otro Esperen, esperen, voy a meter misil, de aquí viene Me veo, Brian Brian ¿Estás pidiendo Brian? Sí, lo estoy dando, lo estoy dando de arriba Falta, faltan armores No te despedes Hay uno, escopeta Ah, ¿eres tú? Ah, la pibébón Ah, la pibébaraa No es que ni mierda No es que ni mierda Estoy subiendo, estoy subiendo No es que ni mierda ¿Te traigo o no? No, no Uy Aguantamos un segundo Le, 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 le Le meto, le meto Uy Lo reventó ese bruto Ah, mierda Sí, se estrelló de frente Cuidado, ah No tienen camas No tienen camas Subete, Brian Cubre, cubre la entrada Yo cubre acá Cubre la entrada, cubre la entrada No, acá, la entrada La entrada, acá conmigo Brian, no subas Aquí, en el hueco Cubre Yo cubre acá No puedo entrar Hay un hueón con Con No, no baje Brian No baje 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 Te mato ¿Por qué baja, huevo? No, pise man No se terminó Ya nos quitaron todo ¿Para qué bajas? Te estoy diciendo, cubre la entrada ¡Para que bajas!